Y cómo hacer para meterme en tu cabeza Después de tanto tiempo estando a tus pies Y no me pidas que yo cambie de certeza Si tú me vas bien, tú me vas bien Es que yo sé, no estoy pecando de insistencia Si ya visualicé un futuro junto a ti Hasta que ya no quede tiempo en el desierto Tú me irás bien, tú me irás bien Voy a estrellar mi cabeza A levantarme y seguir Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a agotar mis ideas Para que creas en mí Voy a vaciarme de todo Menos de ti Menos de ti Y no he podido evadir tanta belleza Teniendo algunas desfilando atrás de ti Tal vez es porque nada y nadie me interesa Pero tú sí Pero tú sí Es que yo sé, no estoy pecando de insistencia Si ya visualicé un futuro junto a ti Hasta que el sol no salga por el horizonte Pero tú sí Voy a estrellar mi cabeza Voy a levantarme y seguir Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a agotar mis ideas Para que creas en mí Voy a vaciarme Voy a amaciarme Voy a amaciarme Voy a estrellar mi cabeza Voy a levantarme y seguir Voy a levantarme y seguir Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a adoptar mis ideas Para que creas en mí Voy a vaciarme de todo Menos de ti Voy a levantarme y seguir Gracias.